Miles de fanáticos coparon las gradas del Estadio Olímpico de la Universidad Central en Venezuela para celebrar el triunfo de los jugadores de la plantilla sub-20 del país. El equipo dirigido por Rafael Dudamel obtuvo el subcampeonato en el Mundial de la Categoría, que se disputó hasta el pasado 11 de junio en Corea del Sur. Los aficionados tiñeron de vino tinto el estadio, corearon los nombres de los jóvenes y aplaudieron el discurso final de Dudamel, quien agradeció el respaldo de los venezolanos a su selección. Los chamos de Dudamel alcanzaron en Corea del Sur el mejor resultado a nivel de selecciones en un campeonato mundial de la FIFA para Venezuela. El equipo tuvo que conformarse con el subcampeonato del Mundial luego de caer 1-0 ante la selección inglesa, pese a su juego fluido y de ataque. Las celebraciones en el estadio finalizaron con una vuelta olímpica que permitió a los jugadores tener mayor cercanía con los hinchas.